Soy Alejandro Cervantes, también conocido como Alex Cervantes. Soy director de AmpaStudio y me dedico a dirigir los proyectos que se hacen en el estudio. La peli es una peli que empieza con un cómic de Fermín Solís en la que José, un productor extremeño, quiere hacer un corto. Con la idea de hacer un corto, José estuvo dando vueltas por ahí y conoció a Manuel Cristóbal, que le dijo a Manuel, esto tiene que ser un largo, José nunca había hecho un largo y entonces eso se convirtió en un largometraje. Buscamos ayudas y buscamos financiación, no la conseguimos y la película arrancó. Hemos estado durante todo el tiempo de la película como en contacto, me iban enseñando cosas, íbamos hablando y ya hacia el final de la película, cuando ya los productores ya estaban al final de todo, al final del dinero, del cansancio, estaban realmente ya exhaustos, ya nos llamaron. Me llamo Manuel, tío mira si puedes sacar financiación porque necesitamos terminar la peli, necesitamos apoyo de equipo y nada, conseguimos financiación y entramos en la película ahí justo en los últimos 20 minutos, no los últimos 20 minutos de la peli, sino los últimos 20 minutos que hay que terminar de la película y sobre todo a dar un pequeño empujón de energía porque los productores están ya súper desgastados, los pobres. Nosotros creo que habremos estado trabajando medio año aproximadamente, igual un poquito más, porque entramos, ya te digo, en los procesos finales, ya dirección había terminado, producción ya estaba expensa de que nosotros terminásemos. Entonces nosotros cogimos la directa y empezamos a terminar planos. Había que intercalar, había que pintar, había que separar por capas, lo que fuese y todo. Mandar a Almendralejo para que allí terminasen de montar el poco equipo que quedaba ya de la película. Realmente el cómic es muy chulo, pero la historia tal y como está contada y como la plantea Salva, el director, me parece que es brillante. O sea, hacer una película que es como el metacine, es como una película entre una película y encima hay parte de documental, eso a mí me fascinó. Y antes de meternos en la película, yo ya he estado viendo parte del Animatic y era una película que no me cansaba de ver. Y veía el Animatic y decía, hostia, me emocionaba el Animatic, estaba sin terminar, música que no era final, me parecía increíble. Y dije, hostia, esta película, esto va a ser un bombazo. Sí, tuvimos algún, pero sobre todo por cómo se había planteado la película. La película, el director de animación es Manolo Galeana y Manolo es, digamos, es un director de animación a la antigua usanza. O sea, un director de animación de verdad, de los de, con su libreta y un tío. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien, pero claro, Manolo controla ciertos programas. Nosotros necesitábamos hacerlo en Toon Boom, porque en Toon Boom era, digamos, el workflow y todo el pipeline tenía que ir con Toon Boom, que era como nosotros, creo que era la mejor manera. Pero Manolo controla mucho mejor TV Paint. Entonces, hubo una serie de, digamos, de obstáculos, que era trabajar primero ciertas partes en TV Paint, exportar los fotogramas. Entonces, había como un poco de lío ahí, que digamos que fue la parte de cómo nos montamos esto para hacerlo fácil. Vale, y básicamente fue, yo creo que ha sido el mayor de los retos técnicos, cómo meter eso. Luego, también, por ejemplo, se ha hecho una especie de final layout. Es decir, se terminaba y luego se exportaba toda la animación a Maya para hacer juegos de cámara que Salva quería que la cámara fuese muy orgánica, como muy cámara al hombro. Entonces, se terminaba todo de hacer una especie de final layout pre-compo en Maya y de ahí se sacaban ya las capas para compo. Entonces, ya te digo, había como muchos procesos que le dan un aspecto muy chulo a toda la película, pero sí que es complejo, es bastante complejo. El shotgun, que es lo que estábamos hablando antes. El shotgun se estuvo usando, yo creo que no se usó de la manera correcta. O sea, lo usamos, digamos, a lo mínimo, a poner los planos, pero no había, digamos, o sea, no había un conocimiento suficiente para hacer una lectura de cuántos planos quedan. Y fue un poco, fue esa parte, y como te estaba contando antes, lo que nos pasaba es que desde producción no se sabía exactamente cuántos planos estaban terminados, porque no había una manera, o sea, no sabían cómo, o no sabíamos cómo leer eso. Entonces, tuvimos que ir plano a plano, revisando, este tiene manita de pending review, vale, a ver, vamos a hacerlo así. Y revisando todas las notas de dirección y ver dónde estaba y en qué situación está cada plano de la película. Ya solo eso, claro, éramos un estudio que entra de nuevo en una película que está a 20 minutos de terminar y que está ya en las últimas. Entonces, entras ahí y tienes que ponerte al día de plano a plano. Entonces, shotgun, si no hubiésemos hecho eso con shotgun, hubiese sido la muerte, desde luego. Sí, sí. A nivel artístico, yo, es que no, o sea, me siento incapaz de decir que cambiaría, porque creo que con Buñuel se han juntado ahí con muchas cosas muy buenas, que es una dirección espectacular, el guión creo que se ha hecho con mucha cabeza y sobre todo algo que a mí me encanta que es la sutileza. No se ha hecho algo donde ves que se está forzando la lágrima del espectador, se está forzando los momentos emotivos. Ha quedado muy sutil y creo que eso es mérito todo de guión. Y luego a nivel artístico y sobre todo a la edición artística de Ágreda, es que me parece impecable, no hay nada que pueda decir. Y luego a nivel de animación, Manolo, los primeros planos que nosotros empezamos a animar antes de entrar, Manolo es muy consciente del dinero que teníamos. Mira, es una película de muy poquito presupuesto y hay que animar lo que hay que animar. Entonces, solo vamos a mover lo que ayuda a contar la historia. Y entonces ha sido una manera muy práctica. Entonces, con este presupuesto, no creo que haya otra manera de hacer una película tan buena, de verdad. Sí, no, es decir, cuando empezamos a ver el animatic, cuando empezamos a ver la película medio terminada, yo hablaba con los productores, hablaba con Manuel y con José, y digo, José, tío, vosotros porque llevo ya mucho recorrido, llevo menos meses dentro, pero no sois conscientes del peliculón que es esto, tío. Yo es que ya no sé si es película buena, mala, claro, están ya totalmente... Intoxicados de tantos años. Digo, tío, es un súper peliculón. Y ya lo notas cuando te la ves una vez. Por la tarde viene Elena, me siento, la veo con ella. Viene un colega, me siento y no me canso de verlo. Y voy al cine a acompañar amigos y no me canso de verla. Entonces, claro, digo, tiene que funcionar. Lo que pasa es que tampoco eres consciente hasta dónde va a llegar, porque es una película independiente de 1.800.000 euros o 2 millones, es nada. No tienes promoción, no tienes nada, y dices, bueno, que la crítica no nos reviente la vida, como va a pasar en otras películas, que no nos maten, y con eso ya vamos bien. Pero claro, cuando ves que la crítica empieza a funcionar y que la crítica nos ama, ama la película, de repente ves que vas a cines, aguantas más de lo normal, para ser una película independiente, aguantas más de lo normal en taquilla, ves que en Francia se convierte en la tercera mejor película, película, no película de animación, la tercera mejor película del año, y ahí ya viene todo. De repente el premio a la Nessie, premios europeos, premios en Los Ángeles, y es como, de hecho, tenemos un grupo de WhatsApp, los coproductores, y estamos siempre mandándonos noticias y tal, y dices, digo, esto no lo voy a volver a vivir en mi vida, creo yo, vamos, algo así. Y por eso no sé, no sé hasta dónde nos llegará, de momento nosotros estamos felices, claro, así. Sí, nosotros estamos preparando ya con el mismo equipo, dos películas más que no puedo decir, me encantaría decirlo, pero es como Manuel siempre me dice, no digas nada, que eres un Bocas, digo, vale, pues no digo nada. Entonces, bueno, estamos preparando, hay uno que sí que puedo decir, que se llama Chica y Lobo, que es un proyecto con Roque Spinet, pero es una peli, digamos, es otro tipo de película, es una peli de género, es una peli muy Halloweenera, es como para Halloween, para público adolescente, adulto, y eso, muy divertida, así como un poco de miedo y tal, está bien. Y las otras dos van un poco por el estilo Buñuel, pero cuando tengamos algo más cerrado, pues lo diré. ¡Gracias! ¡Gracias!